¡Vamos! ¡Vamos! La batalla, la fe ¡Vamos! ¿Cuántos soldados pueden hacer esto arriba, arriba? Nunca imaginé que yo sería parte del ejército de Dios Nunca imaginé Miraba que llovía y el rimento se afirmaba Solo vio que la lluvia, pero nunca vencí Y un día no lejano, yo te estoy en el lugar A formar palco del cabecito de Dios ¡Sí, sí, sí! Seré por siempre un procedor y venaremos el Señor ¡La batalla de la fe! ¡La batalla! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! 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 Seré por siempre un procedor y venaremos el Señor ¡La batalla de la fe! ¡La batalla de la fe! ¡Vamos, soldados, arriba, arriba! ¡Brida, brinda, 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 brinda! ¡Los soldados, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Ahora ya no pienso, tampoco me imagino El sol que pasó, tantos que no son de verdad Pero es mi confianza la que está puesta en el nombre del Señor ¡Así siempre! ¡Cómo dice Cayuga! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Seré por siempre un procedor y venaremos el Señor ¡La batalla de la fe! ¡Última vez! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Más fuerte! Seré por siempre un procedor y venaremos el Señor ¡La batalla de la fe! ¡La batalla de la fe! ¡Aleluya! ¡Fuerte! 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 ¡Dáselo fuerte! ¡Dáselo fuerte! ¡Dáselo fuerte! ¡Dáselo fuerte! ¡Que se haya que tiene autoridad! ¡Eres tú! Dios que ha dado autoridad. Dios que ha dado el poder. Dios que ha dado el poder. ¡Dáselo fuerte! ¡Dáselo fuerte! ¡Dáselo fuerte! ¡Abre el sol a la que le pico destruido! ¡Dáselo fuerte! ¡Dáselo fuerte! ¡ zupełnie su childhood! ¡Abre el sol a los monitores! ¡Eres tú! ¡Ahá! ¡ Dentro de Homer, Juan! ¡Ah! ¡Dáselo fuerte! ¡Dáselo complejo! ¡Ah! ¡Dáselo fuerte! ¡Eres tú! ¡Yen suits corrija! ¡Dáselo fuerte! ¡Dáselo fuerte! ¡Yaás! ¡Adelante la razón! ¡Yaás! ¡Dáselo fuerte! ¡De esta máquina! ¡Eres tú! ¡Listro fuerte! ¡Sobien la razón! ¡Bchedo fuerte! ¡Viva el corpígame!